Dale a la lluvia de mis penas, me hurlará la vida más agarrada Creo que te hará el sabor de la hermana Te aseguro que nunca más, y que nunca más, y que nunca más De tener tus besos, este amor no se valió, no se amará, no se amará En varios comienzos, y ahora no unísimo levanto la pena Y amigo, adícame de nuevos aires, hasta aquí, mi guitarra se fue No me gusta tu alma de ese aire Y ese amigo bailando con Ana Es una maldición el haberte conocido, quererte como a nadie, como nunca te has querido Es una maldición tu amor, te da tu nombre y tu apellido Es una maldición el no poder echarte al olvido Es una maldición el haberte conocido, quererte a mis labios, el amor que no he oído Es una condición a ver mi enamorado como un niño Es una condición lo que me está pasando a morir De veras me da pena el mal de ser tu nombre De veras que no entiendo que mi cura no te adora Después de lo que dijiste, te juro que me duele Y me llame por alguien que yo sé que no me quiere Y seguimos a mi novedades en la voz de Pablo Nació bajo una iguera, su madre fue llevada fina Ella amaba el caprín y el pocillo el cantador Era un poco más frío que otro caballo cualquiera Y como yo le entendí, resultó ser el currón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Era mi querido como un rayo Era mi muy buena ley Así se baila el baño, así se baila